El día de mañana miraremos el cómo Alma será trasladada de emergencias a un hospital en donde ésta recibirá atención de emergencias debido a lo que a ésta le está sucediendo por culpa de Rebeca una persona la cual se podrá decir que es muy malagradecida pues ésta era hija de Alma o bueno así por comentarlo en donde Rebeca le paga de la peor manera a Alma al enterarse pues que en sí ella pertenece a la familia del Olmo en donde ésta obviamente quiere hacer y quitar a todas esas personas las cuales van a interrumpir su camino al éxito y la riqueza en donde está empezando con la gente que la conoce muy bien posteriormente empezará con la misma familia así es con la familia del Olmo en donde estará acabando con Angeli y es que ya su plan comenzó pero no obstante Alma en el hospital le confiesa a Angeli y a José Emilio algo respecto del embarazo de Rebeca así que dicho capítulo será muy interesante recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado